Primero a los vestidores y luego a la piscina. Ella es doña Laura Monge, la única persona con licencia de salvavidas en toda la región sur del país. De momento soy yo, pero tenemos un proyecto para la región formar un grupo para así cubrir diferentes playas de acá de la región. Su paso por la Cruz Roja es amplio. El próximo año cumplirá tres décadas de estar al servicio de la institución. En 1988, desde ahí he venido siempre colaborando con la unidad y yendo a roles de playa. Y este, ha sido una experiencia satisfactoria. Y cuando he hecho un rescate, es una satisfacción muy grande que se lleva uno consigo mismo el haber ayudado y hacer llegar con vida de nuevo a sus hogares a muchas personas. Con toda la experiencia acumulada en todos los años, ella explica lo más complicado de un rescate. Cuando son varias víctimas y están activas. Entonces, hablarles, decirles que mantengan la calma, que estoy para ayudarles y para salir ahí todos juntos del agua. Y es que no solamente es saber nadar, es mucho entrenamiento tanto aquí en Pérez Celedón como en San José. Este, sí, paso entre semana entrenando aquí en, bueno, aquí en la piscina del Poli y otra piscina que tengo por ahí. Y voy a entrenamiento sábados con la unidad a San José, acondicionamiento físico y natatorio. Y este, no es así nomás, este, decir, cenar, porque hay que pasar todo el año, este, con buena condición natatoria. Y, este, no es, este, no es así porque así, este, voy a sacar a aquella persona del agua, sino hay que estar preparado físicamente y natatoriamente. La atención a las corrientes es un aspecto fundamental que ella recomienda a cualquier persona que quiere meterse al mar. Al tipo de corrientes y si hay presencia de guardavidas, acatar, este, cuando ellos le dicen que se haga más para afuera, que se haga más para acá y siempre estar atento a ellos y siempre buscar las playas donde hayan guardavidas y tampoco abusarse muy adentro si no es buen nadador. Los recuerdos de rescates están vigentes en su memoria. Cuando una Semana Santa, este, tuve que entrar al agua y estaba una marea alta, este, a traer una, dos muchachas con su padre hacia, hacia afuera. Y estaba un oleaje muy alto en Playa Hermosa. Y el mejor momento es solo uno. La satisfacción que se lleva a uno de haberlo podido hacer y estar capacitado para hacerlo y el simplemente hecho de que le digan a uno gracias y verlos que se van felices, aparte del susto, felices para sus casas. La familia siempre se preocupa, dice esta generaleña. A mi mamá no le gusta mucho y siempre cuando voy a salir, que sabe que voy para playa con Cruz Roja, me dice cuídese mucho. Y yo sé que ella siempre me tiene en sus oraciones. La idea es que pronto exista un grupo preparado para hacerle frente a rescates acuáticos aquí en Pérez Celedón. Sí, es, estamos en proyecto acá en la región con Rommel Castillo. Y la idea es, este, formar un grupo de entre 10 a 15 personas que tengan la disponibilidad para, para ser parte de este grupo. Y, y en esto hay que tener constancia, perseverancia y disciplina. Una generaleña que arriesga su vida por los demás.